¡Gracias! Con esta base armamentística y la han convertido en un puesto de drones. ¿Para sus drones pájaro? ¿Por qué no se fueron a una pajarera? ¿Acaso importa? Están enviando esos drones a matarte. ¡Bien visto! Evitemos que eso pase. Conecta la estación de recarga a un suministro eléctrico para destruir a los drones. ¡Vamos a cazar pájaros! ¡Vamos a cazar! ¡Vamos a cazar! Es un asunto nuestro saber a quién caza, Craven. Estamos aquí para apoyarla. Recuérdame eso la próxima vez que la arena se levante de la calle e intente matarte. ¡Vamos a cazar! ¡Vamos a cazar! ¡Vamos a cazar! ¡Vamos a cazar! ¡Suscríbete! 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 ¡Me acerco a él! ¡Suscríbete! ¡Y los refuerzos! Aquí no hay nadie. No van a tener refuerzos por ahora. No van a tener refuerzos. No van a tener refuerzos. ¡Sin problema! ¡Intenta asustarnos! ¿Dónde estás? Solicito informe de situación de la zona. Que vaya alguien. Ahora voy para allá. ¡Sin problema! ¡Sin problema! ¿Qué pasa? ¿Puedes encontrar algo más sobre los Trabinov que están de camino? ¿Qué pasa? ¿Puedes encontrar algo más sobre los Trabinov? ¿Puedes encontrar algo más sobre los Trabinov? ¿Puedes encontrar algo más sobre los Trabinov? Madre mía, toda su familia, todos muertos. Todo este tiempo preparándonos para su llegada y resulta que se han destruido unos a otros. Y Craven puede continuar con su cacería. Menos mal que despejamos sus bastiones. Esto es demencial. Has acabado con los cazadores y con los drones. Esto se te da bastante bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!